Esta chica ha sobrevivido a un vertido de ácido clorhídrico en la cara habiendo ingerido parte de ese ácido. Es un caso bastante dramático aunque ella supo reaccionar adecuadamente. Me habéis etiquetado preguntándome qué deberíamos hacer en ese caso así que aquí está vuestro químico de cabecera para explicaroslo. Lo primero de todo es que siempre que trabajéis o simplemente que tengáis a mano sustancias químicas que puedan ser peligrosas es muy conveniente haber consultado el MSDS o la ficha de datos de seguridad de ese compuesto. En el caso del ácido clorhídrico nos indican lo siguiente. En contacto con los ojos habría que enjuagar con agua durante 15 minutos también bajo los párpados. En contacto con la piel lo mismo, lavar 15 minutos. En caso de ingestión no provocar el vómito. En caso de inhalación salir al aire, proporcionar oxígeno y no hacer el boca a boca. En cualquier caso habría que llamar a los servicios médicos informando del posible tóxico que se haya ingerido para atender al afectado lo más rápido posible. Ahí que te llevas, un dato nuevo.